En el Zócalo de la Ciudad de México nos vamos ahora a Naucalpan, en el Estado de México. Allá se registró una marcha y bloqueo sobre Periférico Norte. La protesta fue para exigir que se atienda el caso de un presunto abusador sexual infantil. De acuerdo con los manifestantes, el agresor identificado como Carlos N. habría sido liberado en diciembre pasado y el Ministerio Público y la Fiscalía no se opusieron a esta resolución. Denuncian que tampoco se otorgaron medidas de protección a este menor y tampoco a su familia, con esta protesta llamaron a las autoridades a retomar este caso.